Dime la paz y me ayúdame a cumplir Lo que hicimos en razón pa' que Y quizás si yo llevo a saber, no te lo llevo a creer Esa noche por ti Y vino a dormir aquí, sin andato en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo tanto bien Viendo tanto retrato, tu retrato Quería fumar contigo, bebé Yo quería fumar contigo, bebé Y vino a dormir aquí, sin andato en mi cuarto En mi cuarto Y vino a dormir aquí, sin andato en mi cuarto Y vino a dormir aquí, sin andato en mi cuarto Y vino a dormir aquí, sin andato en mi cuarto Y vino a dormir aquí, sin andato en mi cuarto Y vino a dormir aquí, sin andato en mi cuarto Y vino a dormir aquí, sin andato en mi cuarto Y vino a dormir aquí, sin andato en mi cuarto Está loquita y vino a dormir aquí, sin andato en mi cuarto Tapa azul, cigarrillo cool, se fue donde jodan Baby, hoy no tienes que meter la mano No te levantes que te beses, cajón, no te vas a matar la hora No lo he hecho pa' tus amigos pa' ver si te dejan sola Si te tomas hijueputa, mejor, baby, tú lo ignoras Sin que se joda Reina, ¿qué se dice? Como un peca y pasearse la visa No está buscándote la juicia Quiero un padre que la riniti En la cartera tiene pasto, morí la cruz La bebecita estaba loca, morí la cruz Y yo loco de totales, no veo algo Si te pregunto, dile que yo soy tu amigo Con derecho y que nos conocimos en un party con un percho Tú se la hiciste porque te la habías hecho Que pediros una mujer con despecho Y eso que lo quería Pero después de los shows ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Pa' meterte esto menos en cola No te quiero que te beses, cajón, no te vas a matar la hora No lo he hecho pa' tus amigos pa' ver si te dejan sola Si te dejan sola Si te llamas igual puta mejor Baby, tú lo ignoras Y que se joda Cuando flow Zion esta noche motivando a rayar Un chorrito pa' la sani, mami telemoral Y la varetita en coladita Por si quieres bodas Yo sé que te gusta mi flow, mami Tienes que amar Que esta noche de la vida Mamá solo te culo en la caquita Se me volteó y no quería caquita Se me dejaste bajadita Baby, hoy no tienes que meterle el cola Pa' te regalas que te dejo este cabrón Pa' que vamos a ir a la hora Doble loco a tus amigas pa' ver si te dejan sola Si te llamas igual puta mejor Baby, tú lo ignoras Y que se joda Poe Si te dejan sola Toma Si te dejan sola Si te dejan sola Toma 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 Sabo Hay los Mi 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 Am Am Mentira, seguimos. 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 Linkira, seguimos. La cadena le brilló en lo oscuro Vuela pa' cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Y ese papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Hoy me pasa lo que fuma loca Hoy me puse el chalanchotán en los pies Pa' moverlo como es Chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Y ese papi que tú eres muy chulo Chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo, chulo La cadena le brilló en lo oscuro Tiene flow de artista pero es lo que es un loco Todo lo que lleva es en pienso y no es loco La cara tapada pa' posar en la foto Tiene el saoco Él es un bichote de eso yo te doy fe Y dice que soy fina pero que lo sé mover Que todas las cualidades tengo pa' ser su mujer Y yo no me involucro porque pa' sol no vale Ya no tal el bro le subió Y ahora después de esto quiero intimar Me está imaginándome Marcial, marcial, marcial Se pone cachondo y se pone mal Chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo, chulo Yo sé papi que tú eres muy chulo Chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo, chulo La cadena le brilló en lo oscuro La cadena le brilló en lo oscuro La cadena le brilló en lo oscuro Chulo, chulo 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 Chulo ¡Gracias! 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 lo que pienso en ti para nadie es un secreto que somos uno para el otro mundo pasa tantillas pensando en ti si no lo entiendo no vuelvo loco a mi nosotras peleamos por estupideces siempre al final nos arreglamos si se equivoco en nuestra relación título de amores de mente en nuestra historia crece tu eres loca yo soy loco que más quieres que más quiero yo si contigo encontrar el amor volvemos a veces pero somos dos loco loco como las besos si no estas aquí si esto no estas bebesita yo no soy feliz primero me ha querido que pueda me puse esta máquina le digo ah ah acabo de soltar me gusta hacerla loca yo te lo voy a frenar es que tu eres una perrita y te quiero robar desde que este vi en el party me puse esta máquina le digo eh eh dime que lo que pasa con la pista que es que se lo me cede yo te lo voy a sacar usted lo va a beber me va a matar y le amo me va a fumar y le eh me siguen me siguen me siguen si 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 así somos así somos sin hambre baby te la como de que la que bajamos somos un bobo y la que no me encanta me hace coro oh 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 se hace un mal en el techo pero ahora me solté, digo ahora, ah-ah valeur, acabo de soltart, � Hirabisi suul folder, tú te hacés la loca y toi vis' lo voy a frenar, porque tú eras una perrita y te quiero robar, no podia ser en el party y porque me posiste a maquinar y digo ah-ah, i-e-eh, ah-ah, i-e- eh, digo ah-ah, i-eh, ah-ah, i-eh, eh, digo ah-ah, i-eh, digo ah-ah, i-eh, eh, creo, chenarrá, para ti, hacia abajo, para ti, hacia abajo, cienja en españa, para ti, hacia abajo, trhis, para ti, hacia abajo, para ti, hacia abajo, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hey. ¿Qué fue? No quiero contigo aparte, si miramos palante que estás en relegano, todos mis otros Jaques. No quiero contigo aparte, si miramos palante que estás en relegano, todos mis otros Jaques. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias.